No sé que viajemos mañana. Sí, puede ser porque es un charter. No, se llama yate, yate. No, Roña, es un charter. Es un vuelo que se agrega a último momento cuando hay mucha gente para viajar. Pero no tenemos tiempo para todo lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos los patajes, pero no falta tiempo. Bueno, no es tan grave. Lo más importante es ir al juzgado a retirar los permisos para que puedan viajar. Y también tenemos que elegir la ropa que tenemos que llevar. Eso me lleva por lo menos una semana. Ojalá que en Disney haya manicomio. Así le dejamos a Georgina mientras nos vamos a la escuela. ¿Tenés un documento sentimental? Por supuesto, prometimos que vamos a ir todos juntos a Disney y a Tio. Pénsalo, Lucía. Si te vas con esos monstruos, olvídate de mí para siempre. ¿Suelvo a la habitación? ¿Para qué la querés? Le necesito mostrar su pasaje de avión. No sé si va a ir. ¿Por qué no? Espera. Nico, me tengo que ir al juzgado. ¿Me hace el pasaje, por favor? Es que nunca tuvo un pasaje en la mano, Elena. Este pasaje no me puede llevar a mi papá. A lo mejor es el que maneja el avión. Yo no sé si este pasaje te va a llevar a ese sueño. Pero te va a llevar a otro, que es conocer a Disney. ¡Ay! Me falta el pasaje de Roma. Espera. ¿En serio Elena dijo eso? Sí. ¿Qué pasa? Ay, qué suerte que estás aquí, Florian. Lucía tiene algo que decirles. A ver, Lucía. ¿Te vas o no te vas de viaje? Sí. Voy con ellos. ¿No te das cuenta que si te vas es el fin? ¿Quién te va a cuidar del frío, de tus miedos, de los otros chicos? ¿Quién te va a dar todo lo que necesitas? ¡Yo! Doña. Elena. Elena. Me parece que tendría que dejar que Lucía sea ella misma. A usted le va a venir bien estar un tiempo lejos de su nieta. Y si realmente la quiere como dice, tiene que dejar que sea feliz. Y la felicidad de Lucía está en hacer ese viaje con nosotros.